Ante una inconformidad sostenida por más de cuatro años por falta de intendente, padres de familia de la Escuela Primaria Alejandro C. Villaseñor en el sector Colinas del Sol, tomaron las instalaciones del plantel y no permitieron el acceso de maestros y alumnos en espera de atención definitiva. Nuestra problemática es aquí de que hace más de cuatro años no tenemos un conserje, entonces nos van cerrando las puertas, nos dicen una cosa y hacen otra. Yo lo siento como que estamos rezagados, que es la escuela, que no nos toman en cuenta, que nos dicen por las problemáticas que han existido antes, ok, pero nosotros exigimos una educación buena para nuestros hijos, que no nos dejen a lo último, que nos dejan como si fuéramos, como si no nos toman en cuenta. Así lo siento yo como muchos otros padres de familia. Aquí en la escuela funciona la tiendita escolar, de ahí se se jalaban los recursos para pagarle a la persona que venía limpiando los baños, se les pagaba 300 pesos a la semana, la misma SEC o CEP, no sé, en realidad, quién fue el que puso muchas trabas en la cooperativa. Piden MUFA, piden mucho, son muchos papeleos, en realidad no son tantos niños los que hay como para sacar los fondos, nadie se quiere hacer cargo de la tiendita, de ahí se le paga a la intendente. Y tenemos muchos años trabajándolo así, se les va pagando de ahí. Entonces ahora al no haber la tiendita, porque nadie la quiere tomar, nadie quiere hacerse cargo de ella, no hay los recursos necesarios. Si ya no hay recursos para pagarle a la persona, no va a haber como quien limpie los baños. Esta iniciativa ya era esperada por las autoridades escolares, ya que a decir de la supervisora de la zona escolar número 70, dicha necesidad fue planteada ante el subsecretario de Educación y Cultura, quien giró instrucciones para el seguimiento correspondiente encaminado a la solución del conflicto. Ayer que estuve en Hermosillo hablé con el subsecretario Gerardo Gaitán sobre esta situación y él quedó y giró instrucciones al director de Educación, Pablo Salomón, de que se mandara el recurso. Fui también a planeación con el licenciado Isaac, en donde se comprobó que podría haber una clave y poder apoyar este recurso. Entonces, ¿cuál sería su mensaje a los padres de familia en este momento que están inconformes con estas condiciones en las que han venido trabajando por este tiempo? Que nos tengan paciencia a más tardar el viernes. A más tardar el viernes, ahorita que hablé con el director de Educación, Pablo Salomón, dijo que estaba fuera de la ciudad en Obregón y que iba a girar instrucciones lo más rápido posible. Hoy es miércoles, pensamos que las gestiones se pueden hacer el jueves de entregar oficios y ya para el viernes tendríamos aquí a la persona más tardar. Este plantel está ubicado como última construcción en la periferia oriente de la ciudad. Alberga 150 alumnos en seis grupos, cuenta con necesidades específicas de vidrios rotos, cerco perimetral derribado hacia un cerro, la suspensión de desayunos escolares calientes y falta de servicios básicos como el agua, que únicamente es abastecido con cisterna. Con imágenes de Fidel Soto, para Canal 7, el canal de las noticias, Eliazar Álvarez Gastelum.